El próximo sábado 4 de marzo Isaac Cruz estrenará su espectáculo Pasión por Sevillanas, que tendrá lugar en el Auditorio Pepe Marchena a partir de las 9 de la noche. Un espectáculo que estará centrado en la Semana Santa, donde el marchenero deleitará al público con canciones sevillanas y marchas cofrades, entre otras. El concierto, organizado por el Ayuntamiento de Marchena y ARFM Music and Zone, con la colaboración de Diputación de Sevilla, contará con la banda Castillo de la Mota y al baile el Grupo Retales y María de Morón, además de la Academia de Baile Ángel Marín, así como varios artistas invitados. Las entradas ya están a la venta y se pueden conseguir en la oficina de turismo de nuestra localidad al precio de 5 euros.